¿Qué onda? Pero si te lo dejan pasar Si hay pasada, nomás que take it easy Calmado, ¿a dónde van? A la trema, a la carita Suerte, Dios los bendiga Gracias, a la carita Ahí estamos Raza, me está llegando el internet en estos momentos Son dos lesionados los que llevan la Cruz Roja Al hospital general de la balacera de aquí Del lado de la lista blanca Es un vehículo negro de GR, ¿no? RG era Sí, RG, electricidad Que quedó en el lugar Un vehículo negro Chevrolet También está balaseado Están dos, un trailer ponchado Y está otro ragón ponchado Está la policía estatal Está la municipal La AMIC Y el ejército Hay mucha tierra enfrente Desconocemos qué es lo que está pasando allá Se encontraba una ven de la Azteca También ponchada, que estaba un auxiliano Esto es al momento que es lo que les puedo informar Por lo desconozco para acá No nos sentó en internet No nos sentó en internet No podemos llegar hasta el cerro Vamos de regreso Sanos y salvos Algo bien Del rojo Saludes a tu mamá Al ama Y pues aquí venimos Dándole Informándoles Minuto, minuto Segundo a segundo Esto es lo que les puedo Arraraza Hoy 17 De abril del 2024 Muchísimos Rasquillos Hay en diferentes puntos Al menos compramos 5 puntos Se agarraron Pareja, que más Les informan Dos carros Balaseados, dos personas Balaseadas, tres vehículos Dañados con Concedentes Policía estatal Amic, municipales Cruz Roja, todos en el lugar Alrededor de Que te gustan unos 25 Algo así Todo está chambeando Y pues ya Es para ser seguro ahorita No hay problema A todos los que vienen para acá Pues Ya está abierto Nomás que Vénganse con cuidado Porque la carretera Si está hecha pedazos Eso sí Aquí es pura carretera De primera Porque segunda No le puedes meter Vamos con Guacaburca Querido auditor Algo bien Recuerden que Cervecería La Patria Y Wilman Este jueves Va a tener música En vivo Dos Titanes De la música Y estos son Los casquillos A los que van entrando Y de nomás Algo bien Algo shunki Puro 50 Cuerno 9 R 2 Yotillo Ytayo Ahí están los Candados de la Minimi La famosa Minimi Algo Triste Y lamentable Planeta El planeta Es lo que estamos Viviendo Ahorita Aquí Vamos a saludar A todos A todos Los puntos Que nos ven Que nos siguen A través De las Diferentes Redes Sociales Estamos en Vámonos Ahí viene El carro Estamos en El lugar Raza Se reportan La gente Ya se Como me Hace Picale Ahí viene Un carro Blanco Ahí viene Un carro Blanco Y hay Una empresa ¿Dónde Quedó Esto? ¿Y qué hay Otro? No Ya Vámonos Hay Muchas Muchos Casquillos Muchos Mujeres Donde Pues Te Suscitar Los Los Sechos Para Para Lado De la Lista Blanca Carretera A La Playa Puerto Lobos Ya Ya van los heridos, ahorita los vamos a la Cruz Roja, se llevan a los dos heridos, no los reportaban graves. ¿Es mi teléfono? No. ¿Es este? No, pues párate, no, yo te lo di. Párate Luis. No, pues párate. Chécate. No. Chécalo ahí, está bajo el asiento. No. Entonces ahí lo dejaste tirado. Regrésate. Rápido, mijito, porque vienen carros y lo van a atropellar. Ay, ay, ay. Dale. 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 No, no, no está. ¿Qué? A ver. Se le cayó el teléfono al rojo. Vale. Vamos a ver si lo encontramos. Pícalo. A ver si lo llegan a ver. Es un teléfono rojo. Ahí es donde nos bajamos. Donde te bajaste a mi arco. Te lo di. Yo te lo regrese. La foto del carro. Te lo regrese. Cuando me subí. Esto es lo que vivimos, raza. De todo tenemos aquí. Perdemos teléfonos. Arriesgamos la vida. Y pues... Mi chunguito se enoja. Y no pasa nada. Y va a pasar. Cuérdate aquí. Bueno, no te pases. No te pases. No te pases. Aquí. Aquí fue. Allá fue. Ahí fue. Ahí fue. Aquí fue. A ver, vamos a bajarnos. Mira. Aquí está. Y no lo tenías tú. Ya encontramos el teléfono. Por si andaban con el pendiente. Raza, vámonos para atrás. Esto es lo que se vive. Se enoja. Pero ¿de quién es el teléfono, Raza? Pues de él. Vamos para atrás. De nuevo. Hoy 17 de abril del 2020. Vamos saliendo. De la lumbre. Donde... Pues... Sefectario. Un topón aquí. No sabemos cuántos fueron. No sabemos si hay muertos. Si hay muertos, pues... Pido que... Se unan en la oración. Yo cito. Te encargo toda la gente... Que murió aquí. Si es que murió. Que es lo más probable. Porque está muy... Esbeluminante. El cuadro. Pido por los... Personas que no tenían nada que ver. Que van heridas. Así que... Ayúdalos. A los médicos. A todos. Perdónalos. Que hicieron esto. Padre nuestro que estás en el cielo santificado. Sea tu uno. Venga a nosotros tu reino. Haga si Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentaciones. Líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. Señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Reciba por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Diosito. Ábrele las puertas de tu reino. Ilumina. A los médicos. Protege a los reporteros. A los policías principales. Policías estatales. AMIC. Sedena. Cruz Roja. Y todos. Sicarios. Todos los que están involucrados en este. Y en este me hoyo del asunto de la cuestión. No es fácil. Andar para estos lados. Vamos ya saliendo del lugar. Esto es lo que les voy a informar. Es un hecho lamentable. Pero recuerden. Lo que en mi querido caburga no pasa nada. Si pasa. Nosotros le vamos a informar. Ya está la circulación normal. Ya pueden pasar. Toda la raza que va. Para estos lados. Vamos a la altura de la cuchera. Las cucheras. Que es de puercos. Cortamos puro puerco aquí. Algo bien. Miren. Estas son las instalaciones. Dos bonitas. Aquí a la izquierda. Hay un campo de espárragos. Ya lo dejaron crecer. Ya no lo van a cortar. Ya está greñudo. Ya la dejan descansar la mata. Vamos aquí en el entronque. Vamos rumbo a Caborca. Un saludo a toda la raza. Que nos ve allá en Phoenix. Ah. El grupo R. Mi Sabrina Mario en Clan. Mi Sabrina Mariana. Toda la raza en Sonoy. Algo bien. Vamos a la altura del kilómetro. Cinco. Un poco a Caborca. Estamos pasando el vado. Aquí está una cribadora. De quién es, quién sabe. Pero está maciza. Ahí está una pipe echando agua. Allá están chambeando macizos. Allá viene una policía. Aquí enfrente. Tarde pero sin sueño. Son estatales, municipales. Municipales, estatales. Yo los venía. A todos. Porque sí. Se puso buena la tracatera. Con un tractor. Con el carro de los caballeros. Él fue rojo. Ya vio el caballero. En el tractor. Anda chambeando. Son las once cuarenta y seis. Y sin desayunar andamos. Ahí es. Ayer desayunamos. Ayer desayunamos unos tacos del Zan Paz. Ahí en Sonoy. Muy ricos. Te mando saludos a toda la raza de Sonoy. Vamos a ir al kilómetro número tres. Listo. Otro campo. Con todas las puertas azules. ¿Sabe qué va a hacer aquí? Seguimos para adelante. Una bodega. Vamos en retorno. Hacia el pueblo. La neta. La neta raza. Querido auditorio. Si me puso algo bien. Recuerden que si está viendo mal la transmisión. Vaya mi óptica. La alegría. La alegría de ver bien. Pizza House. Tiene abierto. A partir de ya. La Cristina. Haciendo ahí las pizzas. Las hamburguesas. Pídalos al 637-690-5378. Y el mejor evento esperado por todos los jóvenes. Extreme Evolution. Tercera edición. Vamos a ver el 20 de abril. Recuerdenlo. Pues en el Fidencio Hernández. Tienen grupos buenos. Va a haber muchos carros. Va a haber muchas sorpresas. Algo bien. Permítas el mayo. Recuerdenlo. Señor Luzanilla. Yo le doy toda la semana. Multiservicio Carivay. Te arregla la suspensión. El motor. Transmisión. Tiene llantas nuevas. Todo bien. Márcale al Garivay. Al 637-105-0543. La hormiga. Camas bajas. Arturo Preciado. Te vende terrenos. Teléfonos celulares. Te renta. Está vendiendo una lancha. Están haciendo una construcción. Algo bien. Recuerden que. Los riburianos son viernes, sábado y domingo. Aquí se encuentran los municipales. Aquí se encuentran la unidad 175. Y hay demás unidades. Esta. Esta es unidad. Vamos al hospital. Vamos al hospital general. Recuerden que. Chevron. La gasolinera. Por la Obregón y la S. Baja la aplicación. Y pues. Te da descuento. Aquí está. Autopartes Morrieta. Con Par Morrieta. Que acaban de llegar vehículos nuevos. Nuevecitos. Algo bello para el campeón. Acá habrán Uber Eats. Y no hay aquí. Pues aquí ya hay Uber Eats. Algo bien. Mira el viejón. Ahí va el Uber Eats. Es el mandadero. Vamos al que no me trae el número 2. Juan Morrieta. Le acaban de llegar carros raza. Están esos carros nuevecitos. Así que ya sabes. Si tú ocupas partes. Le quedan llegando 10 carros por semana. Gasolinera. La primera donde rinda más la gasolina. Va a tener la rica este 27 de abril. Recuérdalo. Echa gasolina y te dan un boletito. Llantera Angulo. Con el Güero Angulo. Le mandamos saludos. En el. Mande. Por la. Obregón. X e Y. Tiene las llantas más económicas. En todo el mundo. Márcale al Güero Angulo. Te va a contestar. Te da los precios. Al 637-137-0306. Ahí está el Güero Angulo. Abre toda la semana. Vamos un poco. Al hospital. A ver qué sucedió con los heridos. Nos reportaban. Algo raro. Graves. Pero estables. Pues la neta que no. No le entiendo ese diagnóstico. Recuerde que. Tapicería Sánchez. Con el alán. Que tapizan los carros. Las camas. Los muebles. Algo bien. Que tapizan los carros. Que tapizan los carros. Que tapizan los carros. Vayamos llegando. A la Sonora. En la. Obregón. Vamos a pasar por el hospital. Vamos a pasar por el hospital. desocupadas, hubo dos heridos. Llegaron al lugar menos indicado, a la hora menos indicada, y pues sí les tocaron unos balazos. Uno en el hombro, uno en el estómago, en el pecho, en el hombro izquierdo y aquí en la costilla, y otro en el cuello. Bueno, otros lados, aquí el hospital. Hay solo gente aquí. ¡Hombre de loco! ¿Qué si hay más? ¿Están enfermos? No, no es una humedad. No es una humedad. Con esta triste imagen me voy, raza, querido auditorio. Fíjense, Dios me los bendiga, estamos pendientes.